Hola buenas, hoy os traigo al canal la revisión rápida del Opel Grandland. En la descripción os voy a dejar la revisión en profundidad y la prueba en carretera. Es un coche que parte desde algo más de 30.000 euros en su versión térmica normal, lo hay con dos motores diferentes y luego lo abría con una versión híbrida enchufable por unos 10.000 euros más. Es un coche que aparenta ser más grande de lo que es, es un coche muy amplio internamente. En cuestiones de maniobra sí que se hace un coche grandote, sobre todo por la sensación de tanto volumen interno. Opcionalmente se le puede poner acceso y arranque sin llave y en el interior nos vamos a encontrar con mucho espacio. Opcionalmente estos asientos que son súper cómodos, en cuero micro perforado, asientos calefactados, ventilados, con memorias. Las calidades generales son normalitas, acolchados en la parte de arriba y luego sería plástico duro en el resto. Huecos, equipos de sonido, elébonos eléctricos, espejos eléctricos. Siempre va a haber dos pantallas. El cuadro va a ser digital. Vamos a encendrarlo un momento. En la parte izquierda tenemos un hueco con un cajoncito, las luces, salida de aire, al salpicadero sería acolchado. El volante puede ser este que es un poquito chatado en la parte de abajo o redondo, con los botones para el control de velocidad adaptativo, sistema multimedia. El cuadro lo podríamos ver de varias formas diferentes, ya que podemos cambiarlo, como veis, entre varias funciones diferentes. Y si lo ponéis, por ejemplo, en modo navegación vais a tener el mapa en la parte central o si lo ponéis en ordenador de a bordo vais a ver los consumos. A mí me está haciendo en torno a un 7 más o menos. 8,1, 7 más o menos. Y este es el motor 1.2, gasolina con cambio automático. Es tricilíndrico, entonces si revolucionáis sí que hace un poquito de ruido. Pero bueno, tampoco se siente demasiado, ¿no? Gracias a que la caja de cambios automática lleva un régimen de revoluciones bastante bajito habitualmente. La pantalla va muy rápida, muy fluida, opcionalmente tenemos navegación. Está bien, es sencillito, me recuerda un poco a Mazda, en gráficos así en blanco y negro. De serie ya tiene Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos el teléfono, tenemos las aplicaciones que serían Android Auto y Apple CarPlay. Los ajustes, salida de aire, otra en la parte derecha, climatizador de dos zonas con calefacción en los asientos y ventilación. Podemos calefactarlos y ventilarlos. Aquí tenemos un hueco en el que tenemos toma de 12 voltios, USB, botones para los asistentes y para los controles, los diferentes modos de conducción. La palanca, si ponemos marcha atrás, se activa la cámara de visión trasera. Freno de estacionamiento eléctrico, un porta bebidas que podemos sacar y tener un hueco bastante grandote. Reposabrazos con carga inalámbrica. Como curiosidad, para apagarlo hay que dejarlo dos segundos, como en Peugeot. Es muy sencillo, con los botones físicos justos, pero se ve todo muy simple y se ve muy claro y es muy fácil de conducir. Y la sensación general del coche en la cabina delantera es amplia y es buena. Los asientos son ultra cómodos, de verdad, tienen incluso prolongación de las piernas en la parte delantera. Entonces son súper cómodos. En la parte trasera la puerta es grandota, entonces tenemos acceso bueno al habitáculo, tanto para acomodar a los niños a lo mejor, como para entrar y salir. Es un habitáculo grande, alto y con unas plazas largas, entonces podemos entrar perfectamente. Y la postura del reposabrazos es alta. Si queréis hacer algún viaje más o menos largo con el coche, se va a ir súper cómodo en la parte trasera, pero de verdad, muy, muy cómodo. El maletero opcionalmente se puede poner con el control gestual del pie. Si tenéis la llave en el bolsillo vais a poder abrir el portón con el pie o con el botón. Es muy grande, tanto en alto como en ancho y tiene un doble fondo bastante profundo para guardar nuestros objetos. En la revisión en profundidad os enseño incluso con los asientos abatidos y todo. También lo podemos cerrar con el sensor de pie o a través del botón. No hay mucha variedad de colores. El más caro cuesta algo más de 700 euros y en llantas hay tres. Tampoco hay mucha variedad en configuración. El techo va a ser en negro para la segunda y tercera versión. La primera sería todo el coche del mismo color. La primera sería todo el coche del mismo color.